¿Qué pasa mi gente? Cabrón, ¿cómo están? Hermano, hoy día se viene Hermano, stream dinámico, stream chistos, stream dirl, stream... bueno, para el juedeo ¿Cómo está la gente hoy? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? Me extrañaron en ficha ayer, digo, oigan, hoy día vamos a ver, les traigo sorpresas y mucho así, bueno Eh, papito y esa pantalla verde Muy buenas tardes Ayer, cabrón, estaba... Ahí está el chico, ahí está el chico ¡Ahí está el chico! ¡Ahí está el chico! ¡Eeeeh! 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 ¡Abre un besito! Cabrón, saqué por una foto, que quiero tirar una foto ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! No voy a hacer nada, tijito, vay, quiero ¡Mierda! 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 ¡Uy, hermano! ¿Cómo estás con los cuatro meses? ¡Los cabros, ¿cómo están? ¡Uy, cabros! Cabros, ven atrás mío, ya, atrás mío, hay de mojitos, hay whisky, hay de todo, hermano ¡Claro! ¡Bien! ¡Que tal! ¡Que traemos, amigo! ¡Que traemos, chatric! ¡Una saída! ¡Una saída! ¡Una saída! ¡Una saída! ¡Una saída! ¡Chao! ¡Los quiero mucho! ¡Una saída, blanco! ¡Oh, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pueblo, dale! ¡Pueblo, dale! ... ¡Mierda! ¡Una saída! ¡Oh! ¡Hermano, este ya no! ¡No! ¡No me cabren, por ver! ¡Hace rato no me veo con Luca, hermano! ¿Esta pareció mitia? ¿O ya pareció mitia? ¿O ya pareció? ¿Bankyl te parecía Vimax? ¡No, Vimax! ¡Es la historia del Bankyl! ¡Con Luca! ¡Wien, acá! ¡Buena y ahí! ¡Buena y sangre! ¡Buena y sangre! ¡Pero corte, mira cómo se veó! ¡Ya, hermano! O sea, yo había hecho un truycante por los 4-3 ¡Ah! ¿Sí?! ¡Buen botellos! ¡Buen botellos! ¡Buen botellos! ¿Tragamos el botellos? ¡Vamos! 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 ¡Tragamos el botellos! ¡Estoy tomando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Eeeeh! 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 ¡Ahora hermano! ¡Eeeeh! 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 Gracias por haber venido y somos finalmente libres ¡Eeeeh! 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 Huey, mira quien llego! ¡Parellito! ¡Eeeeh! 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 ¿Pero no le deja tomando mi madre? ¡No! ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Salud! Ahí está el loco Lucas Triste y yo más. ¡No, no, 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 no. No, 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 no hace una hora, a que se la dejara en el fútbol se la pasaron a las mas peolas esta melón le quitaron la mamá y quedan tan tristes ¿cuál es su nombre? Carolina Cabedo Carolina Cabedo, ilusionista van a poder bailar a Macero Villaco no, no, también no, me necesito lucidas yo soy el mar de Chihuahua están con lucidas, ustedes me dicen cuándo quieren que partan una salito, una salito vamos con la pasión bueno, a ver, a ver, a ver ahí sí, ahí sí, ahora sí muy bien muy bien, muy bien muy bien, muy bien bien mi nombre es Carolina Cabedo soy ilusionista y esta noche les dije a todos los dos entonces, ¿quieres hacer magia por la primera vez en el fútbol? bien yo hoy día, quiero que lo mires y a todos que nos cuentes a todos que es lo que es ¡Vuelta! 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 dale, tome, 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 tome las puntas espera, tome las puntas espera cuando las puntas ahí está esto es como hacer tu cama ¿has hecho tu cama alguna vez? nunca bien podría haber hecho otra cosa dale, quiero que te puntes bien ahora, mejoramente vamos a ir con tu cama me ha acabado la cita quédate ahí, no te muevas y escúchame bien lo que vamos a hacer ¿cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame me voy a amarrar te voy a pedir tres cosas a una persona para darte el cantamiento pero no puede ser cualquier persona tiene que ser desde el público una persona absolutamente confiable ¡Abraza! 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 cabrón, se le aceran a la magia se le aceran a la magia no, no, tiene que ir a él no, tiene que ir a él yo quiero porque quieres coger el piano ¡Aaaaa! y vas a escoger una carta de la mano y la que te quieras esta bueno, vamos a que la vamos a ver pero vos vamos a casarla a la punta ¡Te odio! ¡Ya ven! ¡Viva! 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 me imagino que algunos de ustedes han visto Harry Potter, ¿verdad? Harry Potter es un niño que nació con habilidades es una hija igual que yo ¿sí? ¡No! ¡Me lo juro! ¿Dónde tiene la carta? ¡Viva! 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 ¿Sentiste algo? ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¿Sentiste algo? Sí ¡Viva! 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 ¡Felicidades! ¿Se la ha muestra o no? ¡No sé qué carta es! ¡Cuatro de tres! ¡No! ¡Uno! ¡Ooo! ¡Momento! ¡Momento! ¡Ya esta! ¡El pase mágico! ¡Ya esta hecho! ¡Abra tus manos! Te voy a pedir que la apuesta de 3 abres este papel Si esto funciona, si esto funciona, si esto funciona, si no funciona, yo me voy y aquí no vuelvo más. Uno, dos, tres, háganle ese paquibolo, por favor, muestran el público. ¡Háganlo! 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 Te puedes quedar con él en un rato más, lo puedes revisar, lo puedes bailar. ¡Bien, dices yo! ¡Me lo voy! ¡Háganlo! Les quiero contar que yo no vine sola a esta fiesta, traje a mi mejor amiga, a mi mejor amiga, a mi madre. Y hacemos aparecer los mandos y las magas. ¿Alguien sabe mi poder ser? ¡Pero no! Para eso necesito silencio, el último concentración. Gracias a la protagonista de este video aquí, a la mayor. ¡A la mayor! ¡A la mayor! ¡A la mayor! ¡A la mayor! La paloma está adentro del globo. ¡A para que la paloma aparezca! ¡Yo necesito la colaboración! ¡Yo! 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 ¡A mí me gustan las palomas! ¡A mí me gustan las palomas! ¡Muy! 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 Espere, espere, espere! ¡Está todo friamente calculado! ¡La paloma estaba tan sucia por venir! ¡No! ¡No! ¡Te creo! 1 y después unas plumas tiradas por ahí Pero mira, no vamos a funcionar Vas a poner una cantidad de plumas Las que puedes quitar por ahí Y las vamos a poner a la tensión Para eso tiene 10 segundos Vamos, 10 4, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No, tía, no asustes Tía, no me digáis, tía Mamá, tía A la cuenta de él es A ver, cada vez más de acá 1, 2, 3, abre cadabra No te creo No te creo No te creo ¡No te creo! ¡Folo Matiago! ¡Folo Matiago! ¡Folo Matiago! ¡Folo Matiago! ¡Atención! Atención, porque yo sé Que más de alguna persona que está aquí Conoce la oricamia ¿Conocen la oricamia? ¿Qué hizo? Técnicas más de las tíbulas Pero simplemente En las 6 milagros de blanco Tomé Sigo tan la tijera Y quiero Y por favor Poli, me venga para acá ¿Qué pasó? Ya llevo, ya llevo Si te vas a miedo No tengas miedo Te voy a estirar una balita básica ¡No! Va a tener el poder Por al menos de mí Porque miren lo que quiero ¿Qué pasó? Por favor, en la cuenta de tres tígars Abra cadabra pata de cabra 1, 2, 3 Abra cadabra pata de cabra Dale un golpecito Para que me engane La segunda Y así la vamos por terminar La segunda Y así la vamos por terminar ¡Gol! ¿Cómo hizo esa huella? ¿Cómo me ha ido? Hermano, no sé. Nosotros en la bandeja no había ni una panorama, hermano. Ni una panorama ya. ¿Te lo juro que no revisé, hermano? ¿Te lo juro que no revisé, hermano? Te pasaste. Muchas gracias. Un beso a todos los que están mirando. Besito, besito, besito. El tiempo máximo que teníamos, mi hermano. Una vez, como hace un año y medio, hizo un 96 horas. ¡Nuventiséis?! Y dormía como todas las personas. Es que en esa época, verano, no tenía nada que mezclar el celo, hermano. Nada importante que mezclar el celo, hermano. Póngale, 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 póngale. Hice como cuatro días o no, ¿no? ¡A lo mío! ¡Cabro! Hola. ¿Y sabéis que te ha patecido? ¡Que te sabéis que te ha patecido! ¡Que te sabéis que te ha patecido! ¡Hombre! ¡Que te ha patecido! ¡Que te ha patecido! ¡A loco, loooookaa! ¡Cabe, Chuliano! ¡Ah, este es Chuliano! ¡Hombre mío! ¡Sinacre! ¡Urgura, urgura! ¡Yo te confundé sin huear! aaaah jajaja querían ver al loco luca el loco luca con chitumare llegó al en sin word ya sos delitos dale con el dale con el no ha estado alguna vez con el carro se enamoró como vamos a ver esa mierda no se parece a un padre todos los hombres somos felices los que nos cagan nos cagan lo que pasa es que es un concepto totalmente distinto y no siempre nos cagan a nosotros pero normalmente las vidas se hacen las vidas se hacen las vidas que terrible y yo saludo y yo saludo antes cuando te tienes las conversaciones jurao y cazao cuando estés con la familia y voy a hablar con el tío es la misma por que ser bien los jurao oye que paso no 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 ¡No, culo! ¡Ahhh! ¡Potalo! Hoy, religio, cabros, quien nos viera, quien nos vio, chiquiera ahora. Mano, la vida es muy loca, güer. Mano, para toda la gente, cabros, perseveren, ¿sí o no? Perseveren, hermano. Eso significa que ustedes han hecho un buen trabajo, así como yo también. ¿Cuál? Sí, hermano. Si, hermano. Y hay que darle. Yo en el final le decía al Baikín, hermano, que... Yo sé que en volados todavía no ganan así mucha plata, pero en algún momento lo van a hacer, hermano. Y ahí es cuando la gente se empieza a motivar porque después dicen, yo quiero ser streamer para sacar a mi familia del ATI. Lo mismo con el buceo, lo mismo con el sabor, sea lo que sea, hermano, sea lo que sea. Yo te escuchaba desde que tú estáis allá para afuera, todas las guadas de panas, hermano, todas las guadas. Yo te faneo, te faneo, te faneo de panas, hermano. No le faneo de panas, hermano. Ahora estará aquí en tu casa, hermano, compartiendo el copete. En tu prueba de cuático, hermano. Sí, cuático, hermano, gracias a Dios, hermano. ¡Mira, llegó el más bonito de la casa de Julián! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Gracias! ¡Mira, hermano! Porque a lo mejor no todos los días estoy tomando y a la gente le gusta que a lo mejor este stream todos los días. ¡Cabros! Mi meta es dejar el IRL y que todos crezcan en Chile y lo voy a lograr, hermano. Y lamentablemente, hermano, me va a tener que llevarme a un público muy grande en contra. Por eso lo voy a hacer, de corazón. Y le agradezco de todo, hermano. Porque gracias a todos ustedes, hermano, mi único objetivo en esta guaya y la gente que ve en Twitch. Porque a lo mejor la gente que ve en TikTok, hermano, es diferente, hermano. Nunca he visto un stream mío. Pero la gente que está acá, hermano, saben que todo esto lo hago para que la guaya crezca. Se vienen más cosas, hermano. Tengo más sorpresas que la suya. Ni me dejes dejar la guaya más alta, hermano. ¿Cachai? Ni me dejes todos los días. De corazón, hermano. Mi único objetivo en esta guaya es que a todos les vaya bien, hermano. Y la gente que sabe y los que están aquí no saben realmente son los que saben. Acá les pedimos el stream, chiquillos. Espero que les haya gustado. ¡Oye, Pablo, conchitumaya! ¿Dónde estáis, locos? ¡Mano, viene a 60 horas para acá! ¡SOSA PAPIA! ¡Oye, vaya, no escucha el IRL porque no escucha el IRL porque no es Paco! ¡Cabros, los quiero mucho! ¡Nos vemos!